Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenido un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un unboxing sorpresa que ni siquiera yo sé lo que hay dentro de la caja. Es de la mano de Mokimo, que es una tienda española especializada en cosas kawaii, cute, do-it-yourself, cosas para cupcake. Y me han mandado una cajita y también habrá un sorteo para uno de ocho de. Así que voy a empezar. La cajita de esta, os tengo que comentar que ha habido un percance. Y es que yo la abrí, abrí lo que es el paquete de paquetería, o sea, de donde me lo mandan. Porque no sabía lo que era cuando ya cuando vi dije, hostia, que es lo de Mokimo, claro, la dejé ahí. Pero Furia se ha encargado de estropeármela un poquito, incluso aquí, ¿veis? Y yo... Pero Furia, sí. Pero bueno, no la había abierto, estaba esperando hacer este pedazo de un unboxing. Esta es la cajita silver, que es la que vale 40 euros. Luego está la gold, que es la que vale 60 y la bronce, que vale 20. La cajita del sorteo será como esta, es una silver. Y al final del vídeo os explicaré, y en la cajita de información os explicaré, todos los pasos que hay que seguir para ganar una cajita como esta. Así que no me enrollo más porque quiero ver lo que contiene la cajita. Furia es muy guapa ella. Claro, después ya la guardé en un sitio, pues, que Furia no pudiera tocarla. La cajita en cuestión, uh, es esta de aquí, es súper, súper, súper bonita, me flipa. Lo que, claro, aquí le tendré que pegar con fizo o algo porque, como veis... Aquí es una tarjeta de Mokimo que pone, cuidado Anto, uy, escrita mano, me encanta. Cuidado Anto, podrías morir de amor al levantar el papel. El contenido de esta cajita es extremadamente adorable, el equipo de Mokimo.es y es en serio. Escrita mano, me flipa. Me flipa cuando escriben cosita de mano, me encanta. Y aquí lo que podemos ver es, 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 que es, creo que es washi tape, pero lo voy a abrirlo. Sí, es washi tape. Qué chulo, me flipa. Es así transparente, fuchsia, me encanta. Una piruleta. Pero, claro, no se come, no se come, es, es de goma, una piruleta de goma. Qué guay, me encanta. Eh, posits y me flipa, mira qué chulos son. ¿Lo estáis viendo? Me encanta. Yo sé que yo no soy de utilizar tanto posi porque es que no me da, no me da, la vida no me da. Pero yo es que lo voy a abrir. Ay, es que me encantan, tío, qué graciosos son. Ya sabéis que yo en mi haul de materiales colap, eh, cogí los básicos, pero estos son muy graciosos. Ay, qué chulo. ¿Estáis viendo qué bonito, eh, qué bonito, eh? Ay, con los ruidos, ¿qué hago yo? Es un estuche de sandía, de sandía, me flipa. Ay, me encanta. Mirad, es una cartera. Ay, me encanta, un monedero, me flipa. Ay, qué suave. Pero mirad qué, qué cosa más bonita, me encanta, es un panda. Ay. ¿Qué son todas esas cosas? Esto qué, eh. Masking, sticker, set, más posi. Ostras, pero mira qué chulo viene, viene así. Mira, ostras, qué gracioso, mira, es que lo puedes poner así. Ahora sí, ahora sí. Me encanta. Ay, estos son pegatinas. Pegatinas de, 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 no sé, están de flamenca, ¿no? Es de flamenca, ¿no? Ay, mira, para decorar la agenda. Dios, ¿y qué hay? Lo está viviendo, me... Me encanta, es el tipo rollo polka. Qué chulo, me encanta, me flipa. Para decorar la agenda, mira, es un montonazo. Chaval, y tu alza de corazones, qué chulo. Y encima me viene, claro, para guardarlo. Esto sí que es de cartón, encima, o menos durillo. Lo guardo y digo, bueno, pues ya, hasta que vuelva a utilizarlos. Quillo, qué pasada. Me flipa, me flipa, muchísimas gracias. Luego una libreta, ¿no? Es una libreta de gatito. Ay, mira, parece que han venido los reyes a mi casa. Mira, mira, qué chulo. Y tiene aquí como purpurina. Y es una libreta, con tal cosa que me va a ir súper, súper, súper bien. Un de hecho, ¿cómo se llama eso? Un separado, no. El punto para encontrar las dechas. Me encanta, qué bonita, eh. Más posis. Más posis. Pero esto no sé lo que son. Creo que son posis. Stickers. No sé, no sé, no sé. Mira, mira. Ay, que no puedo abrirlo. Me flipa, son dedos. Son dedos. Mira, claro, están chinos. Esto no lo entiendo yo, porque veis, están chinos. Pero vamos, que son dedos. Qué gracioso. Para los apuntes. Pues a mí me flipa esto, eh. Esto a mí me encanta, vamos. Esto para los apuntes. Qué chulo, eh, tío. Qué chulo. ¿Estáis viendo? Ay. Pedazo de este sé. A mí me encanta. Y encima que este me ha rotado el mío. Ay, pues me viene súper bien, chaval. Para irme de viaje, que tenía uno más chiquitillo y no me cabía y el otro que me ha roto. Ay, me encanta. Tío, me está encantando todo, Dios mío, de mi vida. Este qué es. Dios, yo con estas cosas no puedo. Peredo. ¿Qué? He venido los trenes. ¡Has venido los trenes! Gracias, monquino. Mirad qué chulo. ¿Cómo se llama esto? Ay Ay, lo voy a poner Bluma, es que esto te da Lástima utilizarlo, oye, que esto no lo voy a utilizar Porque me da una lástima Ah, mira, bueno, claro En verdad sí lo puedo utilizar, porque tengo este lápiz Siempre me encanta hacer esto con los lápices Y tengo esto, el Flamenco, flamenco Flamenco, flamenco Qué chulo, me flipa, muchísimas gracias Que me encanta, eh A white milk White milk No sé lo que es ¿Son subrayados? Un tipe ¡Un tipe! Que, mira, o sea El otro día no sé qué le dije He cogido todo lo de material escolar y me he olvidado El tipe ¿En serio? Pero ustedes habéis visto eso Qué guapada Qué guapada el tip O sea, flip Me encanta Luego Esto es un body Un subrayador, un rotulador Ay, qué gracioso Un subrayador lila Mira, de lila no tengo ninguna Qué chulo, tío O sea, es que Voy a llegar a ser súper ilusionada con todas las cosas O sea, no utilizan las todas Ay, 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 o sea, ¿en serio? Un macarón Ay, en serio Mira, ay, Sucho, pensaba que me lo había cargado Es un porta Minas Me encanta, en serio Aún no he probado esto de comida O sea, el otro día lo dije, que quería probarlo Qué cosa más chula Es que Madre mía, si es que me flipa Si es que me flipa, me flipa Lo estáis viendo, ojalá lo podáis ver Mira, 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 qué cosa más chula Es lila, aunque ahí se ve azul, eh Madre mía, he hecho un boli He hecho un... Ese era mi boli de los exámenes Ahí todo el mundo con su boli Pues yo no Qué guapada Es un donut, tío Sí, es un boli Me encanta, me encanta, me encanta Este, el de la tinta, así ¿Lo veis? Así, de la tinta negra Oh, me encanta, me encanta Qué chulo Ah, vale, también se quita Por si se me gacha y lo puedo meter en otro lado Ay, qué chulo, eh ¿Esto qué es? Es un pato Ay, de sello Ay, qué chulo, eh Esto es un lip gloss Es un lip gloss Me encanta Ay, lo voy a romper Y encima huele Ay, mira, mira qué bien queda Encima del pintaladio Venga, que chulo, que es un patito Es que es un patito Me flipa Ya luego, ah no, que hay otra cosa Esto de aquí Que ha sido lo primero que he dicho Pero para no sacarlo antes Voy a meter un montón de cosas Para el escritorio Y claro, yo lo quiero poner Uy Lo quiero poner de color de bronce Pero bueno, si esto a lo mejor lo puedo meter en una chantería O directamente pintarlo Porque la verdad que me flipa, eh O sea, está genial Es un canastrito Y a mí esto me viene súper bien Para todas las cosas Así que no sé si ponerlo en una chantería O encima del escritorio O no sé Pero me encanta Me flipa Me parece súper práctico, tío Muy guay Y ya A lo último Es una carpeta Es una carpeta Que viene con un llavero Que es O sea, yo le meteré el portátil Pero vamos, seguro O sea, porque Eso a lo mejor es para meter el portátil Y yo no lo sé Pero yo le voy a meter mi portátil Me flipa Y así ya no lo llevo, ¿sabes? Tan desprotegido Cuando vaya a la uni O cuando vaya a algún lado O incluso cuando está en mi casa Y para que me coja polvo Pues le meto esto Es que no sé si también se meten cosas En plan que no sea el portátil Pero yo le voy a meter el portátil Y encima tiene esto En plan tipo imán ¿Sabes? Que tú no tienes que engancharlo O sea, que está precioso Es precioso Me flipa Ya está y el papel Y la cajita Ya está Y eso ha sido todo Que muchísimas gracias A Mokimo por todas estas cosas Estoy deseando ya Probar los bolis Probar los lápices Y otras cosas Y que por supuesto Hay un sorteo para vosotras Y las condiciones Son súper sencillas Tenéis que seguir a Mokimo En su Instagram Que le voy a dejar La cajita de información Y en una foto Poner O sea, en la foto De Mokimo De Instagram Poner Apaga por Mokimo Este es el hashtag Que debéis utilizar Para las que queráis participar En el sorteo Y el comentario Me lo podéis dejar aquí O sea, con cualquier cosa Participo Y ya está Y Y dejarme solo Vuestro correo Electrónico Y listo Y ellos Mokimo se encarga De mandaros la cajita Silver Así que la ganadora Se la voy a decir O sea, la voy a decir yo En mi Instagram Y ya Mokimo Se va a poner en contacto Con 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 la ganadora También dejarme Muy fácil Dejarme Vuestro correo Vuestro nombre Y Vuestro Instagram Si tenéis Y ya Mokimo Se encarga De contactaros Y enviaros Esta súper caja Con todas Estas súper cosas No van a ser iguales Que las mías Porque cada caja Es como personalizada Diferente Así que La ganadora Si quiere Que me mande una foto Para saber Toda la cosita Que la has mandado Que a mi me ha hecho Mucha, mucha ilusión Hacer este vídeo Y poder colaborar Con Mokimo Y Que nada Que me ha encantado Todo Que estoy ya Deseando probarlo Todo Y que Si os ha gustado Darle al like Y que nos vemos En el próximo vídeo Si no habéis enterado De todo lo que he dicho En la cajita de informaciones Estará mejor explicado Así que nada Que nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.